Me culpame, yo lo tengo de la vena, yo tengo de herencia Atravido soy de de, que nací, que así tú quieres demencia Ven pa' un de mí, ven pa' un de mí En el aire, si ustedes están construyendo esa red Desde donde son, let's go This is for my barrio, this is for my ghetto Aquellos que nunca se conforman si no llegan de primero This is for my people, this is for my ghetto Aquellos que nunca dejan a su gente